¡Mi entrada! Bueno, ahora un paso que llega una mujer perfectamente normal. Lady Gaga. Bueno, pues la misma que viste y no lleva bragas. Muy bien. Pero, por favor, y es verdad, llámame Gavina, Patrick, y ya somos como hermanas. Si me paso más tiempo en este plato que en mi casa. Eso es verdad. ¿Qué haces aquí? Es que quiero aclarar esta noticia. ¿Te vas a sentar hoy o no? No puedo, se me caen las entradas. Caos por la venta de entradas falsas para el concierto de Lady Gaga en Madrid. ¡Toma morena! Suena grave. Es que lo es. Mira, la de J y la de Juan. Y encima, como mis fans son todas unas locas histéricas, pues, claro, se armó el Belén, básicamente. Sí, sí. Muy bien. Pero no creo que haya sido para tanto. Bueno, tengo pruebas. Por favor, que alguien ponga el vídeo del telediario con las locas indignadas, que me encanta. Mientras Lady Gaga empezaba su concierto, en las puertas del Palacio de los Deportes de Madrid, escuchábamos esto. Las caras de centenares de personas serán de decepción y enfado. Después de llevar horas esperando, les dicen que las entradas que comparan a través de Internet son falsas. Viagogo.es, es una estafa que nadie compre. Entradas hay porque es una estafa. Nos hemos gastado 250 euros en tres entradas. Y nosotros venimos de Valladolid, hemos cogido tren, después tenemos también autobús pagado, todo. Se han estado vendiendo por Internet. Entonces, esto, como páginas, como Sedway. Horas antes del concierto, cientos de fans hacían cola impacientes. Es gafas a lo gaga, maquillaje, pelucas, o todo junto para imitar el extravagante estilo de la cantante. Aunque algunos no lo consiguen del todo. ¡Alegrando! ¡Ay, Dios mío! Estaban, estaban que trinaban. Menos mal que yo cuando bajo del escenario me desmaquillo y no me reconoce ni Dios. ¿Y cómo eres desmaquillada? ¿Cómo soy desmaquillada? Sí, gorda y con bigote. Bueno, te diré que en Galicia me llaman Robert Bodegas. Fíjate. Ah, menos mal que eso esté normal. Normalísima, normalísima. Muy bien. Ya, pues la ropa que lleva precisamente el Zara no es. Ahí quería llegar yo, ahí quería llegar yo. El problema de las entradas es que mi sastre se imprimió mil copias para hacerme este traje maravilloso tan discreto que está hecho de entradas. ¿Ves? Sí, muy bueno, sí, sí, sí. El problema es que la señora de la limpieza encontró las que le sobraron y las vendió por internet, la muy mamona. Claro, eso lo explica todo, es muy normal porque le puede pasar a cualquiera. Eso digo yo, claro que le puede pasar a cualquiera. Claro. La señora de la limpieza, pues... Sí, sí, claro. Y ahora, Gabina, quiero que, un momento, quiero que conozcas a alguien que fue a tu concierto y que seguramente reconozcas porque era la única que no llevaba peluca de los chinos. Porque le dan alergia. Un fuerte aplauso para Paula Prendes. ¡Gabina, un saludo, ¿no? Gabina López, para servirle a Dios y a usted. ¿Qué tal? Pues bien, Paula, ¿qué tal el concierto de Lady Gaga? Pues me voy a quedar aquí con ella. Pues mira, así había gente licra que más que un casting parecía un casting de fama. Y entre los que iban hasta arriba de la laca y los que se le habían bebido, aquello era un jaleo tremendo en tu concierto. Ya, 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 ya. Sí, a mí me parece lo mismo. Si fuera por mí, todos mis conciertos serían en plan acústico, con 40 personas, una guitarra y como mucho una gaita, en honor a mi abuelo por parte de madre, que era gallego. Pero es que eso no me da para pegar, para apagar el tinte de las pestañas, ni las lacas de uñas, ni nada. Para pegarla. No, no, visto así. De todas formas, yo creo que a tu público le va un poco el rollo ese de disfrazarse con cosas del todo a 100. Porque mira qué estampas me encontré en tu concierto, nena. Fíjate. Mira. Madre mía, qué pintas. ¿Pero dónde ha salido esta gente? Bueno, pues está claro que de misa no. Del cumpleaños de Paco Claver, pues a lo mejor. Ay, si es que como son. Qué elegancia, qué saber estar. Mira cómo aguantan el tipo mis pequeños monstruos. Sí, si los que tuvieron que aguantar el tipo son los que fueron con ellos en el metro. Que he estado en pasajes del terror que daban menos miedo que la cola de este concierto. Eso sí, conmigo fueron todos muy majos, ¿eh? Que hubo uno que hasta me invitó a la cena y todo. Anda, ligaste. No, 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 que me regaló un filete de esos de los tuyos y cuando llegué a casa me lo hice vuelta y vuelta. Pero bueno, para todo eso os dejo con mi reportaje. Vamos a ver lo que pasó en el concierto de La Goga. Dentro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!